Música Nuevamente bienvenidos a su canal de filósofo internacional 2.0 y nos vamos un poco a hablar de Nicaragua, quien ahora tiene temor por el nuevo paquete de leyes que está preparando Ortega de cara a las elecciones. Enfrentando una crisis política y una economía en caída, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, prepara un nuevo paquete de leyes que según analistas serviría para neutralizar posibles nuevas protestas de cara a un año electoral en el que nuevamente busca su reelección. Sus aliados en el Congreso presentaron un proyecto de ley que obligaría a quienes reciben fondos del exterior a registrarse como agentes extranjeros. Otros sobre ciberdelitos y noticias falsas estudian reformar la Constitución para establecer la pena de cadena perpetua por delitos graves. ¿Cómo les parece? Las iniciativas han generado duros cuestionamientos de los defensores de derechos humanos dentro y fuera del país que los calificaron como represivos y contrarios a la libertad de prensa y expresión. Analistas señalan que estos proyectos buscan crear condiciones favorables para una nueva reelección de Ortega en el poder desde el 2007 en los comicios que se efectuarán en noviembre del 2021. La situación del gobierno del presidente de 74 años no es favorable para su permanencia en el poder y lo lleva a implementar leyes represivas en su desesperación de controlar al movimiento social y evitar una segunda ola de protestas. Así lo dice a la AFP el sociólogo y analista Óscar René Vargas, exiliado en Costa Rica. En 2018 una ola de protestas que pedía la renuncia de Ortega fue sofocada a la fuerza con un saldo de 328 decesos, centenares de detenidos y millares de exiliados tras seis meses de manifestaciones. Los adversarios de Ortega lo acusan de corrupción, nepotismo y autoritarismo. El mandatario se adelantó al Congreso y promulgó este martes por decreto una estrategia nacional de ciberseguridad para controlar totalmente las redes sociales, en una medida bautizada por la prensa local como la ley mordaza o la ley bozal, porque la ven como una forma de censura. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental Michael Kozak dijo en Twitter que la estrategia de ciberseguridad criminal, las expresiones que disgustan a Ortega, así no actúan los gobiernos democráticos. Vargas, un ex simpatizante y ahora férreo crítico del gobierno, considera que Ortega quiere llegar a elecciones en una situación en que la oposición se encuentre con la soga al cuello y dispuesta a negociar bajo los términos que establezca Ortega. Kozak advirtió el jueves al gobierno de Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de un aumento masivo de la presión de la comunidad internacional, si no garantiza elecciones libres. Eso lo dijo durante una videoconferencia. El embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, OEA, Carlos Trujillo, tramó en Twitter a los miembros del organismo a preocuparse por las acciones de Ortega contra opositores y criticó que este, en vez de garantizar elecciones justas en el 2021, va a acelerar el totalitarismo. Nicaragua celebra elecciones presidenciales y legislativas en noviembre del 2021. El actual mandatario Ortega vence en enero del 2022. Ahí se le acaba el mandato a este personaje. El ex ex vice canciller José Payáis opina que Ortega pretende imponer el terror y el miedo y paralizar toda expresión de oposición. Desde abril del 2018, cuando empezaron a estallar a las protestas, Ortega ha probado de todo. Hay fallecidos, hay persecución, hay cárcel para callar el movimiento social y la oposición, pero sabe que no le ha funcionado, dice Payáis. Es claro que Ortega continúa con su estrategia de represión e intolerancia frente a cualquier voz que exija el respeto de los derechos humanos y rendición de cuentas, lo dice a la AFP, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas. La represión debe detenerse de una vez por todas y la comunidad internacional debe condenar estas afrentas a los derechos humanos, sostuvo Guevara Rosas. La crisis política y la situación del vichino han impactado doblemente la economía, que según economistas independientes tendrán su tercera contracción anual consecutiva, estimada entre el 6 y el 8 por ciento. El diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez defendió el proyecto de ley de agentes extranjeros y descartó que el objetivo sea criminalizar a los ciudadanos que reciben fondos del exterior. También negó que la norma se use para perseguir o para reprimir supuestas actividades políticas. Los proyectos que promueven Ortega y el grupo parlamentario sandinista en el Congreso coinciden con crecientes denuncias de capturas, asedio a líderes y opositores y demanda de reformas electorales. El gobernante también enfrenta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea que demandan elecciones libres y transparentes en Nicaragua, un país de 6.2 millones de habitantes. En el mejor escenario electoral Ortega dará elecciones amañadas para poder ganar y está dispuesto a enfrentar las sanciones internacionales que sea y el clamor popular, como lo ha hecho el usurpador Nicolás Maduro desde el 2018, asegura Vargas. Pero ese sería un mal cálculo de Ortega, dice Vargas, argumentando que Nicaragua no es Venezuela ni en recursos, poder militar, ni soporte internacional por parte de Rusia y de China. ¿Cómo les parece? Bueno, yo le diría a los opositores nicaragüenses que de verdad pues Nicaragua no es Venezuela, pero la agenda que están moviendo es similar a la Venezuela y eso significa peligro. ¿Por qué peligro? Porque realmente ha sido bastante difícil y contrario sacar al bobo de Cúcuta y en Nicaragua hay G2 cubano, como lo hay aquí en Venezuela. Entonces hay que ser estrategas y hay que ser contundentes, contundentes. De lo contrario, el destino sería para Nicaragua lo que estamos viviendo los venezolanos. Bien, hasta aquí la información. Como siempre, un abrazo a Rompecostillas. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, regálame un like, no te cuesta nada y si quieres ayudarnos, comparte esta información en tus grupos de WhatsApp y en tus redes sociales. Un abrazo. Bendiciones. 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 Bendiciones.